Hola, 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 buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y ay, Dios mío, qué cagada, se nota que no les conocen pero hombre, chiquillos, sois unos temerarios, vosotros sabéis lo que habéis hecho habéis prendido una cerilla en mitad de un infierno de gasolina, ¿cómo se os ocurre? Bueno, la policía disuelve una multitud frente a una tienda Lidl que rebajó la Playstation 4 a 95 euros en Francia Vamos a ver, señores, porque esta historia es que refleja claramente la realidad de los piperos y no solo de los piperos, sino muy claramente del público sonier y lo tengo que decir así Antes de empezar a leer las noticias, lo primero, ¿sabéis la cadena de tiendas Lidl? Yo creo que la conoce todo el mundo, ¿no? Son grandes superficies de tiendas en donde sobre todo se la conoce por su supermercado alimenticio pero también venden otras cosas, ¿no? En este caso estaban haciendo una apertura, estaban abriendo por primera vez la tienda y para publicitarse hicieron esa oferta, 95 euros por una Playstation 4 Bien, ¿por qué digo que es una temeridad? Señores, 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 por favor ¿Queréis hacer una descripción perfecta de cómo son los piperos? Y también la inmensa mayoría de los soniers ante el dinero Pero no ante el dinero en la vida, no, no, no Pueden ser gente desprendida, pueden ser gente, oye, maravillosa Pero en cuanto se meten en el terreno de los videojuegos Cuando has dinero para los videojuegos Se convierten en algo muchísimo peor que el señor Barnes de los Simpsons Se convierte en la ruindad pura y dura O sea, es gente que no se quieren gastar ni un euro, ni uno Por eso ese currículum histórico de piratería De intentar pillarse Playstation Plus gratis Absolutamente siempre Señores, voy a hacer una descripción exacta de lo que hacen Un pipero, si se interesa por un videojuego que está a 40 euros 40 euros, videojuego de la Play Y tienen muchas ganas de tenerlo Muchas, 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 muchas ganas Bien, inmediatamente se ponen a buscarlo al menor precio posible Eso lo haríamos todos, ¿verdad? Lo malo es el tiempo que dedican a hacerlo Cualquier ser humano normal Pues dedicaría, no sé, como mucho media hora Como muchísimo, muchísimo, una hora Un pipero se puede tirar entre dos o tres semanas Nada más que buscando ese videojuego donde está más barato Se meterían en todas las páginas web de internet En todas Incluso en la deep web Se meterían hasta encontrar esa oferta En vez de a 40 euros, a 35 Y en ese momento el pipero es feliz Te diría el pipero ¡Wala chaval! ¡Wala chaval! 35 napos He estado buscando durante dos semanas 24 horas Y me decían que estaba loco Y que estaba perdiendo el tiempo Y ahora yo me río ¡Ahora quién es el amo, bro! ¡Ahora quién es el amo, bro! ¡Lol! ¡Gigi para mí! ¡Lo he encontrado! ¡Wala chavales! Ese sería el pipero 5 euros Se ha encontrado de rebaja Y ella diría ¡Wala chaval! Pero si este es el día más feliz de mi vida Pero, pero Esto es solo se asemeja al día de De mi primerita comunión O el día en el que estábamos todos A la familia A ver, ¿qué cojones digo? La familia ¡Andai que le den por culo! El mejor día de mi vida Junto con cuando me encontré El cromo leyenda De CR7 en el FIFA ¡Wala chaval! Pero esto es mejor, tío ¡5 euros que me ha ahorrado! Efectivamente, son así Son así Puede que ante la vida Como digo Sean más desprendidos Pero cuando les cambia el chip A los videojuegos Son así Por lo tanto, lo que ha hecho Lidl Es poco menos que una locura Es como un llamamiento A la masa Enfervoricida Pipera Para que Para que la líe Una vez que ya Hemos puesto en contexto ¿Cuál es la actitud Real Sonier Ante los videojuegos? Que es que hay gente Que da igual Que sean multimillonarios Da igual Es que no se quieren gastar Ni un céntimo de euro En videojuegos Si lo pueden evitar A toda costa Mejor Es que les gusta más Ahorrarse ese céntimo de euro Que el propio videojuego O la propia videoconsola Que se están comprando Les pone muchísimo más Esos son los piperos Y también El 90% De los Sonyers Gente Que es que no está dispuesta A gastarse nada En videojuegos Nada Bien Vamos a leer ya la noticia Una vez que hemos dicho La cruda realidad De lo que es La vida de De un Sonyer Porque es que es así Es la de intentar Bajo cualquier pretexto Pagar El mínimo posible Dedicándose Su alma entera A buscar La oferta más barata Si hacen falta Tres años También se tiran Tres años Las 24 horas del día Durante esos tres años La policía disuelve Un supermercado francés Lidl No sé por qué No lo decían Puso de oferta La consola de Sony Lo que provocó Que una multitud De 500 personas Se congregaran Frente al comercio Donde solo había 45 unidades Disponibles Aquí es donde Se masca la tragedia Señores Bueno Se ven las fotos Las fotos Son dantescas En primer lugar Hay que decirles Señores Se nos ha olvidado La situación En la que vivimos Que yo sepa Los últimos Dos meses y medio He estado mucho tiempo En casita Esta gente Está Como 30 personas Por metro cuadrado Bravo Que responsabilidad Son Sonyers No son piperos Son Sonyers Y aquí vamos a leer la noticia Un supermercado Lidl De la localidad francesa De Orgibald Rebajó Esta miércoles 17 de junio La consola Playstation 4 Hasta los 95 euros Un descuento De más del 68% Respecto a su precio Habitual de 300 Una multitud De aproximadamente 500 personas Según cuenta el diario Le Parisien Se congregaró Frente al comercio Que solo tenía 45 unidades Teniendo Revueltas Los trabajadores De la tienda Llamaron a la policía Que coño Revueltas Revueltas De su Instentinos O sea Es que Los llegan a pillar Los piperos Y les dicen Solo tenemos 45 En ese mismo momento Esa gente No habría salido De allí De una pieza Lo habrían puesto Como si fuesen Lego Lo habrían Despiezado Allí mismo Bueno Y si les abren Las puertas A la tienda Adiós Lidl Adiós tienda Y adiós todo O sea Saquean la tienda Se cargan la tienda La hacen Vamos Triza Solo quedaría Un cráter Humeante Después Llamaron a la policía Quienes disolvieron A la multitud Utilizando gas Pimienta Vosotros estaréis diciendo Todavía no existe El gas pipas Hubiese sido Más efectivo Pero no No Todavía no existe El gas pipas No pudieron No pudieron echar pipas Por todos los lados Para que empezasen A picotear Como los palomos Las migajas Ahí Los palomos Ahí Pues no No le echaron pipas A los piperos Lástima Lástima Habría sido muy efectivo Bueno Le echaron gas pimienta Vamos a ver señores Para que vosotros hagáis la idea Tú le pones una oferta A los sonyers A los piperos En un Lidl En vez de Para que vosotros hagáis la idea En vez de 95 euros Vosotros ponéis la oferta A 270 No a 300 A 270 Y ya hubiese habido Disturbio Hubiese habido una revuelta La habrían liado Por 270 No por 95 Así que vosotros Imaginaos la increíble gravedad La temeridad total De poner en un anuncio 95 euros A uno no a play 4 Bien Os voy a describir Al ciudadano medio Que se congregó Allí Bien Actitud del señor Barnes Frente al dinero En los videojuegos Esa es la actitud Luego Edad comprendida Entre los 14 Y los 40 años 14-40 años Gente con una complexión física Ágil Chándal De arriba a abajo Si es posible Adidas Marca falsa Del rastrillo De arriba a abajo Con unas zapatillas Del rastrillo Con el gorro puesto De la sudadera Y ya Hombre Ya directamente Cuando dices Hombre Ya aquí Que me cojan Y que me lleven Y que me Tienen incluso Claro La mascarilla Que allá Es solo lo que faltaba Claro A mí se me acercan 5 o 6 así Y yo digo Ay Dios mío Jesucristo Que sea rápido Por favor Que sea rápido Que sea rápido En fin Vaya Vaya tela Vaya tela Esto señoras Lo siento No ocurre Con ningún Nintendero medio No ocurre Con ningún Pecero medio No ocurre Con ningún Xbox en medio Por mucho que sea La rebaja Esto solo puede ocurrir No con los piperos Aquí hay que dejarlo bien claro Con los Sonyers Y aquí hay Sonyers Pero de pura cepa De puro corazón Son así Hacedme caso Son así Y sé que ahora mismo Muchos de vosotros Están diciendo Si es verdad Sé que la mayoría De mis amigos Son así Con los videojuegos Luego De vez en cuando Con el dinero No, no Si no son ruinas Ni son tacaños Ni nada de eso Pero en cuanto Le enseño dos euros Dicen Eh ¿Para qué son esos dos euros? No le hacen caso Los desprecian Ah pues nada Pero si les dices Mira estos dos euros Eh ¿Para qué son? Son para videojuegos Te muerden la mano Se intentan tragar La moneda de dos euros Para ver si Ellos la pueden utilizar O sea Son así Para que os hagáis la idea De la cagada De la tienda Lidl Varios usuarios De redes sociales Y la web de ofertas Deluxe Se hicieron eco De la promoción Durante la noche Del 16 de junio Antes de la que La tienda abriera Se puede leer Que allá había Casi 500 personas Esperando Algunos hicieron cola Desde las 10 De la noche Del día anterior Y desde Deluxe Informaron Que a las 7 De la mañana Ya había más De 100 clientes Lo de las 500 personas Cuando se lía gorda Es a las 8 y media De la mañana No tenían nada mejor Que hacer en su vida A las 8 y media De la mañana Un día entre semana No tienen que trabajar Evidentemente Bueno Ya para Para haceros ya Mayor rabia Antes de concluir Con la noticia Para daros más Rabilla Si es posible Hacer esto Es que Esa gente Esos soniers Porque son así No son piperos Soniers Estoy completamente seguro De que Se querían comprar La play 4 Pero se la querían quedar No 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 Y esta es la cruda verdad Este video estoy diciendo Mucha verdad No No se la quieren quedar La quieren revender Efectivamente Efectivamente Tío Que me voy a ganar Unos pavos Para luego Gastármelos En los cromos Del fifa O para invitar A la habane A un cubata En la disco Tío La tengo en la palma De la mano Para invitar A la habane O a la remedio A la reme A un cubata En la discoteca Eh Si Esa gente No estaba ahí Para comprarse Una playstation 4 Y tenerla Y disfrutar De ella Esa gente estaba ahí Para comprar la playstation 4 Y de manera Inmediata Venderla O por Wallapop O por ebay O por donde A ellos les diese la gana ¿Por qué lo digo? Hombre señores La playstation 4 Se puso A la venta En el 2013 Chiquillo ¿Vosotros creéis Que se van a poner así A las puertas De un líder? Digo yo Que en eso A lo largo De estos Siete largos años Hombre habrán tenido Si tanto les interesa Se habrán hecho Con alguna Digo yo Me da a mi Me da a mi Que no es que No es la playstation 5 Y no es que se acaba De poner a la venta La playstation 5 No Es la playstation 4 Tras siete años Esa gente ya tienen Una play 4 Ya la tienen A lo mejor A lo mejor Alguno de ellos Es luceis Alguno de ellos Es luceis Y a lo mejor Se ha congregado Ahí Porque si Tuvieron una play 4 Pero fueron tan inútiles Que al intentar Piratearla Se la cargaron Como luceis Que inútil que era Y que falso Luceis Que falso Pero bueno Seguimos Ya vamos a terminar Con la noticia Me ha encantado La situación La situación Se fue volviendo Tensa Los clientes Que esperaban La apertura Del comercio Discutían Entre ellos Que inútil Y cuando la tienda Decidió No abrir Los ánimos Se caldearon Más Madre mía Como si se hubiese Prendido Una playstation 4 ¿Verdad? Los trabajadores Pensando En que podrían Ser agredidos O que la tienda Fuera dañada Llamaron A la policía Hicieron bien Quienes Instauraron Un cordón De seguridad Empleando La fuerza Para separar A los clientes Y usando Gases lacrimógenos Gas pimienta El director Del supermercado Canceló La oferta Bien hecho A las 10 de la mañana Un coche de policía Informó A través De megafonía Que las consolas Playstation 4 Volvieron A su proveedor Vamos a ver Señores De verdad Cuando tú Eres una De esas 500 personas Son las 8 y media De la mañana Llega Ya te dicen Por el altavoz De la tienda Solo hay 45 Hay todo Cuando Todavía no te vas Vale Entonces ya es que Habla muy mal de ti Habla muy mal de ti Cuando llega la policía Y no te vas Habla muy mal de ti Cuando ya Utilizan gas pimienta Y no te vas Habla muy mal de ti Pero Tío Cuando son las 10 de la mañana Tío Es que ha pasado Una hora y media Ha pasado Una hora y media Y tú sigues allí Chiquillo ¿De verdad Te crees que te van a vender En esas condiciones La Playstation 4? Sonier O sea Es que Soy Soniers Soy Sonier Siempre habéis sido así ¿Qué se le va a hacer? Siempre habéis sido así Lo que le gusta La piratería Lo que le gusta Esta clase de oferta Lo que le gusta Lo de la Playstation Plus No pagar Lo que le gusta Todas esas cosas Chiquillo Es que les vuelve locos Y luego no juegan A nada Es que son encima así Qué joyos son Lidl asegura Que se hicieron Otras ofertas similares Que no ocasionaron problemas Pero que no se habían Difundido en redes Muchos vídeos Circulan Sobre la venta Devastecida De Playstation 4 Inicialmente Programada Para esta mañana Como parte de la apertura De la tienda De Orgoval Decían a las 10.18 Desde la cuenta oficial De Twitter De Lidl Francia De hecho Fue una operación especial De reducción De existencia De una venta anterior En abril de 2018 Vamos Que se querían Quedar sin stock La tienda explica Que ofertas similares Se hicieron en otras ocasiones Sin difusión por redes Ya se habían establecido Ventas similares En otras aperturas Y habían ido muy bien El comunicado concluye Admitiendo el fallo De las condiciones De seguridad Y disculpándose Por las molestias causadas Pero que Pero que molestias causadas Pero si Si seguro Que pasasteis Más miedo Que todos los días De vuestra vida Juntos Es que Vosotros Imaginaos Los trabajadores Del Lidl O sea Vosotros habéis visto La película Pájaros De Alfred Hitchcock Vosotros la habéis visto Cuando se asoman A la calle Y están Todos los pajarracos Ahí 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 pendientes En silencio Ahí Me tiro a tu ojo Me tiro a tu cara Ahí Por todas partes Las farolas En los cables De telecomunicaciones Todo lleno de pájaros Así estaban niños Así estaban los piperos Así estaban todos Ahí en silencio Vosotros imaginaos A las trabajadoras Del Lidl Ahí diciendo ¡Ostria! Que creo que la hemos cagado De aquí no salimos ¿Eh? Y no tenemos Suficientas pipas Me parece a mí Que esta no la contamos Chiquillos Cuando tuvieron que llamar A la policía A los antidisturbios Que efectivamente Utilizaron Gas pimienta Para poder quitar A la gente De medio Y ni aún así Se iban Y ni aún así Se iban Hay vídeos Los podéis buscar Hay vídeos En Youtube A punta pala Acerca de eso Señores Vosotros ponéis Lidl Francia Playstation 4 Os sale Que maravilla ¿Verdad? Todos con los peladillos Estos de por aquí Rapado Vamos a ver Que ese es mi pelado De las empresas No te metas Con él Desde el punto de vista De las empresas Soy más exitoso Desde que me puse el pelo Como un niño De 13 años Cani En el botellón Vamos a ver Todo rapado Por aquí Por al lado Y aquí encima Un capirote Como si le hubiese cagado A un avestruo En la cabeza Un capirote De pelo Ahí Como si Una cigüeña Si hubiese Hecho de vientre En sus cráneos Pues esos son Los peinadillos Que me llevan Así todo Los que tienen Eso sí El gorro quitado De la sudadera En verano He creado escuela Manuela Llevan el gorro puesto Son seguidores míos Madre mía Ay mojino cochino Señores Que lo paséis muy bien Con los videojuegos El videojuego De Sasselandia Maravilloso videojuego Muchísimas gracias Por la descarga Muchísimas gracias Videojuego gratuito En móviles Dadle mucho amorcito Cinco estrellas En las reseñas Por esa edad Cinco estrellitas En las reseñas Muchísimas gracias De verdad De corazón Que es gratuito Para móviles Videojuego de Sasselandia Tenéis en Instant Gaming Lo que es Animal Crossing Dune Eternal Resident Evil 3 Remake Muy buenos precios Los mejores En formato digital Si os interesa Mirad la oferta Que más os interesen Y luego Hombre En Amazon Estoy promocionando El The Last of Us 2 Que maravilla Que maravilla Oh Oh Pecata minuta Eh Oh Bocato Bocato di cardinales Bocato di cardinales Pues bueno Lo dejo ahí En el enlace También Muchísimas gracias Por apoyar mi canal Y nada señores Esto es siempre Lo siento Es la cruda realidad Es siempre Lo que han sido Los piperos Pero Los piperos Ya una parte Pero también Los Sonyers Esa actitud Ante el dinero Con los videojuegos No la va a tener Nadie más Solo la tienen Los Sonyers Siempre Fueron Así Que nadie se equivoque Aquí los del Lidl Han cometido La temeridad De sus vidas Señores Se lo pueden contar A sus nietos Sobreviví A una oferta De la Playstation 4 Y ahí los nietos Oh Dios mío Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos ¡Atruego! 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 ¡Atruego!